Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse ¿De este tío dónde ha salido? Oye, ¿pero qué estás haciendo? No, no, suelta eso, suelta eso No, no, no Este tío yo ni como pensaba que podía jugar en el mazo del pool Y me decían, en el mazo del pool solo lo puedo jugar a mucho Así que aquí tenéis el mazo del pool Como podéis ver llevamos al todopoderoso muerto en el último gol fin Ogul, que borará las almas de nuestros rivales Y hará muchísimo daño cuando le dejamos el misión Una carta muy poderosa que nos va a rendir y ganar mucha partida Y llevará todas las almas de nuestros rivales Podemos sacrificar a nuestros pequeños resmiertos Como Anderfuss El rey El sargento de esparto Y enteramos el herido calavera Que sí, ha sido nerfeado Pero, ahora dan más sombras Así que el pool está contento Por supuesto, Cerberus es una serie invitada del mazo Ya que podrán muchísimas sombras sin permitirnos ganar la mesa Vamos a jugar este mazo Y vamos a ganar las almas de nuestros rivales Y nuestro primer rival Deberaremos con gusto Las almas de nuestras estudiantes Entre estas Nos quedaremos con esas cosas dos Sí, Cerberus y Cerberus Puede que no se olvide mucho Recordad, Cerberus da muchos sacrificios Para invocar a nuestro primer rival O muerto de nuestro coche Puede llamar la boca Apenas de los lunes y pasados No pasaba Y otras jugadas Serán Si, Cerberus y Cerberus Seguiremos con la barra El primer almenicio Si, Cerberus y Cerberus Si, Cerberus y Cerberus a a Si es al final. Vale. Le haremos un mejor equipo que damos. Autónoma. Hubo un solo nivel de Zero. Aquí conformarse. Tierra de todo el mundo. Spendemos cada nave. No, lo haremos aquí. Y os volvemos a su base. Los estrenos de la zona Llegamos 3 almas, son muy bonitas, necesitamos más almas, si queremos un paro que el uso, muerto de la zona Vamos a eliminar, entonces, dejamos más almas Y sin deturnar cerreros, viene el mundo en vivo Acá podemos jugar otro anillo y... muy grande Pero cerreros me gustan mucho Vamos a eliminar T hacerlo con los enemigos, no quedamos más Rel�iamos, ¿jejeje? Meternas a todos Quiero que el enemigo editarás, así que joven ¡No quedan! Abs fuckin ¡Vale! No hay un hijo Verde, no lo body Bien, se sienta feliz, no salga al campo de batalla, porque, creedme, me lo robaremos. Nos cruzamos, dañamos. Y seguimos llenando por los ojos. Ahora vamos a probar la cosa. El rival ya empieza a dudar de pelearnos. No pensará que le ama al poderoso muerto del último conflicto. Muy bien, eliminar mi risa. No, no, no. El rival ya está tan 저기, no, no. No, no, no. El rival ya está. ¿Qué es eso? 20 sombras, solo estamos a robar, a nuestro amado, para el juego. ¿No? ¡Estos malditos! ¡Tranos malditos! Vale. ¿No? ¿No? ¡No? ¿No? No, no, no. ¿No? ¿No? Mira esta brillezca de panismo de número. Esta partida a mi vivir en el pie es el que va a pasar. Así que... Por abajo no hay ninguna parte de lo que hay niñao. Si mueren todos estos... muchitos. O no mueran, siempre podemos jugar. Tak. 3 4 2 3. Hemos apajado todo o todo. ¿Qué? 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 Que todo sus bravas, ¿verdad? Sí ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Y le damos el arma de rival Papa, Mama, defiende Lona ¿Para qué? Adiós ¿Me está? ¿Me está? Me está tan contigo y tendremos que controlar en la mesa todo lo que podamos, ya que si destruimos todo los combatientes de imperial, conseguiremos pensar en mucho alfán, si le quitamos todas sus almas no puede hacer nada, pero cuando da 30 almas para que en un planeta. Parece un mazo agresivo, y esto no me gusta, pues vamos a recibir un poquito de daño, jugaremos de la forma más defensiva, me gustaría jugar a encender a la tumba para internalizar esas sombras, pero si hago eso, vuelve a hacer muchísimo daño, así que jugaremos con esa acción y mataremos a alguno de sus muchachos. András es también buena opción, también buena línea de la subtítula. Guardamos. Ya que al menos podremos robar. Detenta. Oh, la Puede ser sana. Oh, qué... No se sabe. Pues nada... Eliminaremos su estrés, eliminaremos su 1-1 con la santuario, e intentaremos robar algo bueno en el siguiente tiempo. Si no consigo robar algo bueno, posiblemente acabemos en guardas. Eliminaremos su enemigo y usaremos su enemigo. Conemos el sargento, y le llega. o se aumenta alguna criatura más, podamos jugar la Liga Ante Melancólica, pero no podemos descartarnos a Salvaros con Liga Ante Melancólica, porque Salvaros necesitaba la Liga Ante Melancólica para morar a la época, necesitábamos hacerlo en esta época. No se preocupa si el Sargento no es perdida. Paños controlantes. No hemos conseguido un niño muchas almas, pero tranquilos. que la vieja tiempo se me ha olvidado de ganas molesta pero al menos no puede maravillarse algo salvo ahora si jugaremos en el lugar y 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